Al señor yo le quiero servir Porque sé que él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendrán que luchar Pues bien siendo nacido de Dios De su amor no me puedo apartar He peleado la batalla Señor Seguiré mi carrera en terminar Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Todos los que tendrán que ver Sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha vivido A su pueblo le tendrán que dar La corona de justicia ahí está Preparar al que lucha hasta el fin El señor justo pues le dará En el día que tendrás que venir He peleado la batalla Señor Seguiré mi carrera en terminar Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle En el altar cuando me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle Que pueda yo también glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle También puedes tú También puedes tú glorificarle También puedes tú glorificarle Llegó, 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 llegó Llegó, llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Llegó, llegó, ya llegó Lo siento en mi alma Lo siento en mi alma Y en todo mi ser Llegó, llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Llegó, llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en mi alma Y en todo mi ser Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en mi alma Y en todo mi ser Que linda es la gloria en el que va a arrasar Si señor Para machacarle la cabeza al día Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al día Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo Con el poder, machácalo, machácalo Machácalo con el poder de Dios Para machacarle la cabeza al día Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al día Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo Con el poder, machácalo, machácalo Machácalo con el poder de Dios En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle También puede ser, también puedo yo También puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle Llegó, llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Llegó, llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis pies Lo siento en mis pies Lo siento en mi alma Y en todo mi ser Eso es mis patriarcas Eso es mis patriarcas Para machacar conmigo Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Machácalo con el poder Machácalo, machácalo Machácalo con el poder de Dios Machácalo con el poder de Dios Música 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 ¡Gracias!